¿Sabes que tienes una imagen de ti mismo en tu interior? Cuando te paras frente a un espejo, ves un reflejo de tu yo físico. Pero ese no es tu verdadero yo. Tienes una imagen tuya en tu mente. Ya sabes, el Dr. Maxwell Maltz escribió un libro alrededor de 1960. Se llama Psicología de la autoimagen. Psicosibernética. Es un libro fenomenal. Dijo que fue el mayor descubrimiento de su generación. Era un cirujano cosmético o reconstructivo y descubrió que trabajaría con personas. Podría haber sido una operación de nariz o quitar una cicatriz terrible. Y notó que cuando lo hizo, hubo un cambio fenomenal en su personalidad. Pero notó que con otros, haría un cambio físico fenomenal y no hubo cambio en su personalidad. Y eso lo llevó a postular que tenemos dos imágenes. Tenemos la que viene del espejo, pero tenemos una imagen interna. Y esa autoimagen interna está literalmente controlando nuestra vida. Encontrarás personas que tienen una imagen propia muy pobre o una autoestima baja. No te mirarán directamente a los ojos. Tienen miedo de darte la mano. Son muy tímidos y retraídos. Van por la vida escondiéndose de la vida. No se gustan a sí mismos. No se conocen a sí mismos. ¿Sabes que cuando una persona mejora su autoimagen cambia toda su vida? Sus ingresos cambian, su relación cambia, su salud cambia. ¿Y cómo haces eso? Empieza a estudiarte. Empieza a saber más de ti. Hay algo fenomenal en ti. ¿Sabes? Cuando comencé a estudiar este material hace 57 años tenía muy mala imagen de mí mismo. Tenía baja autoestima. Tomé trabajos tontos. Nunca gané dinero. Nunca me divertí. Tuve malas relaciones. Y cuando comencé a estudiar, comencé a estudiar información realmente sólida. Todo en mi vida comenzó a mejorar. Hoy tengo amigos en todo el mundo. Gano millones de dólares. Tengo 80 años y tengo tanta energía como una persona de 30 años. ¿Ves? Cuando empiezas a entender realmente quién eres, eres la forma más alta de creación de Dios. Hay cosas sobre ti que te sorprenden. Cuando empiezas a estudiarlas y realmente las entiendes. Caminarás un poco más alto, te pararás un poco más derecho y ¿sabes algo? Disfrutarás mucho más de la vida. Podrías ir y comprar el libro Psicosibernética del Dr. Maxwell Maltz. Es un clásico. Maltz se fue. Dios lo bendiga, pero seguro que nos dejó algo. Psicosibernética del Dr. Maxwell Maltz.